Señor Jesús, Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres el Mesías que anunciaron los profetas, el que había de morir por el perdón de nuestras culpas, y creo, Señor, que venciste la muerte, resucitaste, y que prometiste vida nueva, Señor. Yo alzo mis manos al cielo, a mi Padre Dios, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor. Gracias porque Tú restauras mis fuerzas. Gracias porque Tú me das la esperanza para seguir, Señor. Señor, hoy aquí estoy ante Ti, amado Dios, para encomendarte a ese ser que tanto significó en mi vida, a esa madre, a ese padre, a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, a esa esposa, a ese gran amor, a ese ser que no pude perdonar, a ese ser que me dio una mano. Por ello, Señor, mi oración. Tú les has llamado, Señor. Señor, se fue, Señor. Se fue al encuentro contigo. Y su partida, Señor, ha dejado un gran vacío en mi vida, oh Dios altísimo. Su partida, Señor, hoy me ha destrozado el corazón, Padre Dios, ten piedad de mí, Señor. Se fue al encuentro contigo, mi Dios altísimo. Y hoy postra rodillas para encomendar su alma a Ti, mi Dios. Para que le abras un lugar allá, a Tu lado, Señor, donde vives Tú. Para que lo recibas, amadísimo Dios, y en Tu insondable amor, en Tu insondable misericordia, le perdones, Señor, de sus culpas. Lo perdones, Señor, por sus penas. Creo en Ti, mi Dios. Creo en Tu bondad. Creo en Tu misericordia. Y creo en Tu promesa de una vida nueva. Hoy te pido, dale el cielo a ese ser que amo y que amé. Dale el cielo, mi Dios, y que junto a los ángeles pueda alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte por toda la eternidad. Se fue en silencio, Señor. Y un profundo vacío inundó mi vida. Se fue con la paz y la ternura en Su mirada. Porque pudo amarte y conocerte, Señor. Con esa paz, reflejo sereno de quien ha entrado en el camino de la vida sin fin. De esa vida, Señor Jesús, que sólo Tú has prometido. Y se fue con la esperanza puesta en Ti. Y yo hoy deposito mi confianza en Ti, Señor. Para que me des la fortaleza, amado mío. En este momento de tanto dolor, en este momento de tanto vacío. Se fue con la confianza puesta en Ti, mi Dios. Y yo hoy deposito mi confianza en Ti. Porque mi dolor es grande, Señor. Su ausencia, Señor, marcará cada uno de mis días y me refugio en Ti. Porque sé que se fue con la confianza puesta en Ti. Con la alegría de quien ha cumplido una hermosa misión aquí en la tierra. Con la alegría de que supo amar. Con la alegría de que supo perdonar. Con la alegría de que supo rectificar sus errores. Y me enseñó a amarte, Señor Jesús. Y aunque mi corazón esté triste, Señor. Me gozo en Tu promesa, mi Dios. Y te pido, dame la fuerza. Y sé Tú quien llene ese vacío que queda en mi corazón, Señor. Ven, mi Dios. Yo te abrazo. Ven Tú y abrázame. Levántame, mi Dios. Aumenta mi fe. Que pueda vivir yo con la certeza de que un día estaremos juntos y volveremos a abrazarnos. Bendito Dios. Gloria a Ti. Aleluya, Señor, creo. Creo por Tu gracia y por Tu bondad. Y porque creo te doy gracias, mi Dios. Dios, mírame a mí, indigno pecador, Señor. Y concédame Tu perdón. Y enséñame a vivir esta vida de tal forma que el día que Tú me llames, Señor, también yo pueda entrar ya en el cielo. Y déjame conocerte un poco mejor cada día, Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza que está gozando de Tu infinito amor de Padre. Que está gozando, Señor, junto a todos los santos y los ángeles del cielo en ese reino nuevo y maravilloso. Y yo te doy gracias, mi Señor. Y dame fuerzas. Y toma mis manos, mi Dios. Y toma mi corazón, mi lengua, mi vida, mis pensamientos, mis deseos y úngelos con la fuerza viva de Tu santo Espíritu, amor del Padre y del Hijo. Y renuévame, restáurame y dale forma a mi vida, Señor. Y ayúdame a mirar con alegría a pesar del dolor. Porque Tú me tomarás de la mano y me levantarás, oh Dios, y en Ti confío, oh roca mía, mi Dios que vive y que reina. Creo, espero, te amo y confío, Señor, y eme aquí suplicando Tu bendición, Tu guía y Tu amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias.